¡Muy buenos a todos! Aquí Tío Ticú. Hoy día estamos en Planta vs Zombies y vamos a jugar. Vamos a ganar contra el Dr. Zombos. Empezar. ¡Cusiente! ¡A soltar! ¡Toma! ¡Ya! ¡Bien! Vamos a hacer una fila. Una fila mientras espero. Nosotros vamos a ir a vaquitareces. ¡Y ya 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 ya! ¡Ladín! ¡Ladín! Se quedó ahí. Vamos a seguir jugando. Dos filas. ¡Tres vamos a hacer! ¡Vamos! Voy a ganar. Mejor quince esto a alguien. ¡Ya! El que tiene enunciante le voy a ganar. El que tiene enunciante le voy a ganar. A ver y... ¡Suelta! ¡Vamos! Congelante aquí. Lo voy a congelar. Sí, ya lo congelé. No. No. Pero ya no me dan para el... No siento. Sí, pues ya voy a poner... A ver... Aquí está. Ahí está. No puedo. No puedo. No puedo ponerle eso. Nadie está prendiendo. A ver. Estoy poniendo así. Estoy poniendo así. No salí. Uy, uy, uy. Voy a esperar. Estoy esperando. ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Toma. No hay que ir aquí. Ahí le doy. Ahí le doy. Toma. No. Congelé. Me he equivocado. Mejor... Mejor... Póngate con esto. O esto. Ahí está, pero... ¡No vamos! Yo estoy dando. Los son muy grandes. Uy. Ya. Ya. Y ahí acabas. En la col. ¡Bien! Le estoy dando. Yo pongo aquí una papa. Ustedes se congelan. Venía. No hay que congelar. Solo uno. Creo que ahí viene otro. Ah. Ya no tengo ningún nutriente. Desgastarme todo. A ver. Ya tengo un nutriente. No. Me aplastaron. Voy a poner otra planta. Para... ¿Cómo es esto? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma! Me estoy dando. ¡Uy! ¡Ya! ¡Oh! Mejor. Me voy a ponerlo antes que el botón se nos venga. ¡Ahí está! ¡Vamos! Estoy poniendo. ¡Otra vez! ¡Ya! Le puse. Estoy bajando. A ver. ¿Tú lo vas a acabar? Voy a poner aquí uno. No, no, no. Acá y ya. ¡Hace su tiempo, Dr. Zombos! ¡Toma! Voy a poner uno que te tiro ahora para que ya te acabe. Aquí no tengo a nadie. A ver. Quien lo pise va a ser el que perdió. Bien. ¡Toma otra vez! Está quemando todo. ¡Uy! Ya te enojaste. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo vencí! Bueno, amiguitos. Espero que les haya gustado el video. Muy bien. Dales like y compartir. ¡Chao! ¡Chao!